Un solo roce ya me hipnotizó Algo dentro de mí se prendió Un viaje sin regreso Uh, baby, yo quiero de eso Tienes que verla haciéndome el amor Un ataque de sensualidad Por fin estamos solitos los dos Te deseo, dame más Tú tienes el control Es que me mando bailando así La habitación, uh, oh Te juro que huele a ti Te juro que huele a ti Puedo llegar al sol Si estás encima de mí Quiero ser sincero contigo Dame de tu seducción Tú no pienses, dime que sí Tú no pienses, dime que sí She's got me losing control She's got me losing my mind I've lost money But I haven't lost time And if you got time to break down love You'll see that love is bland I love the hustle, I love the grand I don't like me for a lot of plans Yo lo entrego todo Pa' que el mundo vean los lobos Yo soy dueño de un planeta Ellos ni son dueño de un globo ¿Quién son? Sobre un Chris Brown Viste todo el mundo Lo mío es profundo Millonario no Millonario sí Yo que no ahora Pero dame un segundo Princesa Tú tienes el control Es que me matas bailando así Bailando así La habitación Te juro que huele a ti Te juro que huele a ti Puedo llegar al sol Si estás encima de mí Dame de tu seducción No, 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 no Pero de tu Un solo rosa ella me hipnotizó Algo dentro de mí se prendió Un viaje sin regreso Uh, baby, yo quiero de eso Tienes que verla haciéndome el amor Un ataque de sensualidad Por fin ya estamos sonidos los dos Te deseo, damos más Tú tienes el control Es que me mando bailando así Una habitación, te juro que huele a ti Puedo llegar al sol Si estás encima de mí Dame de tu seducción No lo pienses, dime que sí No lo pienses, dime que sí No lo pienses, dime que sí